Hola, yo soy Kay y vamos a cantar Titi me pregunto Yo azul, tu rojo, ambos aranjas Titi me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Me la voy a llevar a toda, pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, Say Chi Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, Say Chi Que sonrean las que ya se olvidaron de mí Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor, se llama Batalía Y una mexicana que ni yo sabía Y la de PR que todavía son mía Una dominicana que suba bombón Uva, uva bombón Y dice que mi bicho está cabrón El día que me casas te mando la invitación Muchachos, deja eso, ey Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo mucha novia Hoy tengo a una, mañana a otra Titi me pregunto Titi me pregunto Titi me pregunto Titi me pregunto Me la voy a llevar a toda, pa' un VIP, un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Que sonrean las que ya le metí Vamos a tirar un selfie, Say Chi Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sobre yo no confío Yo no confío Ni a mi misma confío Y de verse el crédito Ya me aburrío Que era un totito inédito Uno no, uno no, uno no, uno no Al descanso tu amiga Ella tiene razón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No sé por qué soy así Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón, ey No te enamores de mí Sorriso y así Gracias.